El Frente Nacional por Defensa de los Derechos Económicos y Sociales El Frente Nacional por Defensa de los Derechos Económicos y Sociales Obviamente en abierta protesta contra el gobierno corrupto y prepotente y anárquico de Ricardo Martinelli Pero también en contra de la falsa oposición y la partidocracia esta Que son los que han generado los problemas que vive hoy el país Me refiero a la falsa oposición alucinada en el PRD, en el Arnulfismo y en el Partido Popular Que no son opción para la población para comer En ese sentido estamos invitando a todos los sectores de los trabajadores Que simultáneamente se van a estar moviendo en Chiriquí, en Boca del Toro Van a haber acciones también en el día de hoy Para hacer sentir nuestro descontento con relación a los problemas que agobian a la población Estamos exigiendo la derogatoria de la sala quinta y de los magistrados nombrados Estamos exigiendo la derogatoria de la ley que creó el fondo este soberano del que se ha hablado Estamos exigiendo el gobierno que de una vez y por todas se bajen los precios La canasta básica de alimentos y de servicios Según él en esos precios Estamos exigiendo el respeto a las organizaciones sindicales Tanto en el sector público como privado En el caso de los gremios El cese de la persecución contra los dirigentes gremiales de este país Específicamente el caso de Andrés Rodríguez Es un caso muy connotado Así como también estamos exigiendo del mandatario Que resuelva los problemas que tienen que ver con el tema de delincuencia en el país Así que esa es la posición que está planteando Frenadeso y las organizaciones del movimiento popular Estamos hablando de renacionalización de las empresas del Estado Que es lo que corresponde Y seguimos levantando la bandera de la constituyente originaria autoconvocada Para legislar una nueva nación Una nueva constitución Y así pues salir del empantanamiento en el que está Así que reiteramos Cuatro de la tarde Parque Porras En el caso de Panamá En el área de Chiriquí Y en el área de Boca del Toro Pues estarán haciéndose acciones De carácter simultáneo Con la que estamos realizando En horas de la tarde El día de hoy aquí en Panamá ¿En el Parque Porras va a ser una concentración o una marcha? En el Parque Porras nos concentramos y marchamos de allí hacia la Plaza 5 de Mayo Que es los acuerdos que tenemos ¿Y seguirán ustedes con estas medidas de...? Ayer hemos estado en la calle Antillera estuvimos en la calle El viernes fuimos a la asamblea Y seguimos en la calle resistiendo los embates De un gobierno corrupto como el de Martinelli Y de una corrupta oposición Como la que representan estos señores De los partidos que ya mencionamos Viva la Unidad del Pueblo que lucha Viva ¡Viva! ¡No hay gobierno corrupto de Martinelli! ¡Va! ¡Viva!